salir ahí está vamos con toda mis amigos vamos con todo esta jornada para mí es muy muy emocionante es muy agradable porque representa muchas cosas ya que fue el que me inspiró en esta idea y acta verá que ahí está que creo que también va a ser su poderosa maratón me planteó algo muy bonito y es pensar en lo que puede llegar a significar un juego para un niño entonces nada nos vamos con toda y este juego lo dejamos pendiente porque la vez pasada creo que me falta poquito 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 sinceramente para acabarlo pero no me quiero quedar sin terminarlo hay 40 minutos ya que entonces como seguramente terminará después de mí termino y te mando tu poderoso rey para allá así sea para apoyarte esos últimos 40 minutos del proceso en ocasión ahora porque ya llevamos 8 minutos si entonces ahí te apoyaré casi la última hora de tu maratón estarás ahí con el rey mío si ya una buena navidad puede representar muchísimo para los para para los niños y muchas veces no es ropa no es una comida si no es un bonito regalo que le significa yo mucho bueno aquí ya entramos en acción estamos siendo una especie de manta raya me avisan si se escucha el juego hoy ahí no llegué no llegué no llegué a ver hoy nos vamos de maratón mi querido miguel y yo sé que es pronto pero hay una razón para ello y es que yo lo hago una vez al mes ustedes lo recuerdo a mi querido a con el bienvenido grande entonces pues nada en octubre yo aprovecho cuando hay puentes hay dolor bien pero no no fue muy significativo hacerlo acá hoy o si no e a pero si me sirvió porque me quedé por este lado ajá acá no vea por aquí puedo subir ah ah ay ay ojo ay mante comete de acá cómo vas mi querido anko mi querido beaker ay no por ahí no es ojo por acá juego para gustarme ya nos falta realmente poco en este juego te doy yo uy sí y es lo que vamos a tratar de descifrar tenemos este poder tenemos una posibilidad de salto volvernos cuadrado qué más es cantamos esto me ha olvidado vamos a ver aquí y con esto revivimos flores a ver ya le hicimos entonces si la maratón va por ello igual más adelante espero poder regalar algunos juegos en fin pasarla rico son 12 horas no es un proceso fácil pero a eso le apuntamos estoy mirando de todos modos para ver qué más hay que hacer acá no aquí nos tancamos tenemos doble salto y aquí esto es genial momento antes de ir hacia arriba quiero mirar el otro lado es que eso no uy no llego no llego no llego oh cantemos ay no digas vile oh qué tristeza definitivo o pelea digamos de las que se presentan suelen dar en relaciones de verdad lo siento mucho porque sé que pues era una relación ya extensa larga uy se oscureció ah ya me acordé ánimo Miguel ánimo la vida tiene muchos elementos para para disfrutarla mientras hay vida y esperanza podemos esperar un mejor mañana seguro 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 que sí y aquí estamos para apoyarte mi querido Miguel ya tú lo sabes y seguimos subiendo antes de que se oscurezca y cuidado rápido que se está oscureciendo y acá se ah por fin pude aterrizar acá tampoco era lo que quería yo lo que quería era allá arribita pero tampoco es que me sirva mucho mientras hay videojuegos hay esperanza total los videojuegos están tanto brindan tanto yo le debo mucho de mi vida a los videojuegos pues han sido sin 47 años de mis 52 dedicados a los videojuegos como no estarles agradecidos a propósito hoy salió bueno no sé si hoy ayer unos podcast de escuela para padres en donde me han invitado eso es un proceso que hizo la vivienda y nada ya estoy invitada para los que los quieran ver pues ahí está el escenario seguimos subiendo no sé si es por acá pensé que no pero a ver acá a mí me falta un detalle no menor porque si fuera menor ya habría acabado el juego la vez pasada solamente que no lo logro encontrar acá ahí ya todo eso lo hicimos eso sí es un juego precioso y seguiremos seguiremos avanzando hasta que demos con el uy qué pasó me caí ay no importa no importa uy ahí sí importa no no importa ay me caí hicha torta no importa a ver apenas no no ni tan apenas te voy a llegar al otro lado eso es ahora sí acá ojo y acá y esa era eso es no pero necesito 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 llegar al final del proceso ya llegaremos juego enigmático como pocos un uso de acuarela precioso de descubrimiento en su guión nada los videojuegos salvan vidas y de hecho eso es literal hay muchas anécdotas alrededor de los videojuegos bienvenido a esta gran maratón 12 horas por una buena causa bueno acá seguimos me encanta como se prende esto algo me falta algo me falta y lo descubriré me encanta ojo aquí yo me acuerdo que yo me caigo entonces tengo que saltar desde antes ahí ahora sí no me caí tampoco hice mayor cosa pero es que me da una raya porque aquí siempre me caigo en este cosito y pues me va a seguir cayendo a menos que no es que no se ve nada no me va a caer dos veces no no me caigo si vea no muchas de esas y en ello y no si total de hecho es algo que seamos también es que esto aquí me genera un chasco ya la que acá me caía así bien ya no me pasó igual me volví a caer pero y esto que volvemos a hacer una manta raya este es un juego con algunos elementos de meditación de calma no es propiamente oh que superacción pero sí de muchos momentos realmente bonitos miremos acá que pasa ah no seguimos examinando tarde que temprano haremos con la con la pista uy no bueno sigamos a ver acá vámonos por acá primero y vamos examinando les recuerdo iremos 12 horas todo por una buena causa a ver acá el mapa pareciera decir que hay algo que todavía falta por si notan como un pedacito manchado entonces por ahí pudiera serla podría ser no sé estoy aquí teorizando cuando esto lo hemos despejado ya las ramas dejan de ya crecen mejor dicho igual vamos hasta el orillo aquí vamos a saltar antes de este no ay me caí ay me caí horrible a ver sigamos tranquilos toca con calmación porque creo que voy a repetir casi todo el pedazo igual es muy pronto para entristecernos son gajes del oficio ahora la ventaja es que lo vamos a hacer más rápido y vamos a avanzar concepto de plataforma muy bonito recuerden que aquí toca rápido porque si no esto se oscurece y disfrutando de la música ¿no? tiene muchos elementos que hacen recordar a a a journey y se está oscureciendo y como me gustaría poder avanzar pero no no me deja así que nada tengo que hacer el mismo recorrido ¿qué juego regaló la maratón pasada? ya de hecho ahí lo tengo pero lo dejé en la tienda recuerden que en la tienda porque no lo quisieron regalé fotos ya se me olvidaron regalé como tres ahorita en la tienda recuerden que yo tengo una tienda de canje que por solo estar acá ustedes pueden irse haciendo a a premios en la tienda ¿no? no, no le pongas store ponle tienda y cine la admiración y ahí ya te sale seguimos eso ahí está para que veas cada vez que me hacen un raid que me hacen un host que me hacen que me hacen un uy un una suscripción todo eso les regala puntos les concede puntos listo aquí seguimos repetí la el pedacito vilmente pero bueno no era tanto ay si voy a avanzar pero no no vámonos 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 ni mucho menos nos vamos a pasmo el de pasmo uno que es multijugador de terror que está ahora de moda pasma pasmo fobia creo que se llama salta acá no es que me va a servir mucho esto no realmente me llamó mucho la atención inicialmente dije hola mi querido garra winner garra for winner bienvenido la verdad lo poquito que vi muy poquito el apartado visual no me gustó mucho entonces no sé habrá que mirarlo lo que pasa es que yo no sé a mí me gustaba mucho pal guys me gusta monjus no tanto debo decirlo o sea como que el apartado visual a mí es que yo soy muy visual también si vamos muy bien mi querido garra gracias por estar acá entonces no te voy a decir que no lo van a jugar pero pero es que me está dando la sensación de que últimamente se han querido como poner modas pasajeras y como que yo con lo de la moda de los 15 minutos poco comulgo si entonces pero no ha sido más tiempo o sea no de pronto en algún futuro lo compre y le damos la oportunidad por supuesto normalmente por allá porque por allá ya estuvimos pero me ha llamado mucho la atención eso como que el juego se va volviendo de moda todo lo quiere jugar se popularizó y llega otro y ya y llega otro y ya o sea no yo todavía estoy muy contento con Fall Guys por dar un ejemplo aunque últimamente mi querido Jack para mi buena fortuna como he estado estrenando tanto juego entonces pues no no he tenido posibilidad de jugar estos títulos pero lo que vi del Phasma Fobia gráficamente me quedo debiendo si te soy sincero entiendo que al ser multijugador se destruyan aspectos pero ahora es muy pronto es muy pronto y no voy a juzgar un título que casi no apenas lo vi en un precisamente un streamer lo vi que lo estaba jugando ay nuevo nuevo algo hice acá yes algo hice acá vean y aquí también hay que abrir eso a ti te gustó Jack y eso para mi es un muy buen criterio así que que nada lo miraremos no lo tengo eso si aún no lo tengo no sé si meterme por allá me puedo meter solo para curiosidad iríamos hasta acá y allá hay como unas y no llegué pero si puedo llegar no 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 parece actuar el chat de vos tiene mucho trabajo vea pues bueno ya miraremos la otra es que tengo que poner el que en realidad si en el respecto a audio está muy trabajado ah bueno hoy por ejemplo voy a estar con dos títulos uno más terrorífico que otro uno absolutamente terrorífico y otro terror acción clásico de género no me quiero equivocar acá porque vuelvo y me me devuelvo y no no consigo lo que estoy buscando pero bueno nada toco seguir hasta que encontremos la clave vean allá hay un ítem que es el que no he no he sacado entonces les recuerdo la tienda es de intercambio así que en la tienda pueden disfrutar muchos ítems y me caí sigamos mirando tarde que temprano daré con la clave es que esto no me deja avanzar hola mi querido cristian recuerden que en la tienda no le pongas signo de admiración así nomás ahí ya te manda el enlace para que vean y si ya pueden hacer canje si hacen canje de algún juego porfa me avisan para estar pendientes y pasarles el código como debe ser a ver es que aquí hay algo que me falta pero no he podido a ver ¿será esto? no no he logrado no vamos a perder los ánimos sino seguir esto apenas inicia cristian es una tienda que tengo con stream element tienda de intercambio eso hazle clic ahí y ahí vas a ver una serie de juegos que puedes hacerte esos juegos solo por estar acá en el canal yo lo instalé mejor dicho a mí me lo casi que me lo pusieron ahí ¿cómo te ha parecido? ¿por qué te parece interesante? ya me ha parecido que rápido pero no sé uno ya está acostumbrado a Atcom ¿no? uy no pensé que podía hacer algo ahí pero no vamos a ver Atcom creo que aquí toca seguir así es que allá hay un ítem que es el que quisiera ah de pronto sí bajo acá hay canto carajo uy ¿qué pasó ahí? wow qué extensiones que tiene Atcom ajá qué genial cantemos a ver qué bonito me sigue me sigues ahora ahí no sigamos a ver si sigue uh qué súper qué bonito cantemos acá ah por mí qué genial Cristian los puntos se te van dando conforme estás en el canal entonces tú por estar en el canal cada 10 minutos hay como 40 puntos o 100 puntos yo doy hartos por hacer host por hacer raid por seguirme por suscribirme todo eso suscribirte por todo eso de hecho hoy voy a a dar una primera sorpresa y es todo aquellos que se suscriban hoy les regaló un juego de entradita les regaló un juego sí pero también van a quedar con puntos para otro juego son juegos que tengo y pues de verdad la idea es regalarlos no es una intención distinta uy vea ay por fin conquiste esta cosa será que puedo seguir subiendo uy ay sí y acá evolucionando me vas contando mi querido Christian y bienvenido creo que por fin avanzamos mis amigos duré un rato en encontrarla aquí pero se encontró no me la iba a ganar que soberbio bajemos ahí hay otra cosita para mirar subimos ahí la embarré bueno me la hagamos de acá y subamos uy sí y aquí qué aquí toque nos trata de caer acá bueno aquí seguimos un recorrido único el que nos plante este juego bellísimo de disfrutar muchísimo ya hemos recuperado muchos colores recuperamos el azul el verde el amarillo el rojo y aquí será que podemos saltar hasta allá hagámosle uy sí señor y seguimos esto lo podemos despertar vamos despertando todo esto aquí acá bellísimo bellísimo y seguimos y y esa me suena que es la clave tiene una pinta de ser vamos a acercarnos y no llegué a ver más acá y ay y no se levanta va a ser qué manos acá será acá sí vea jajajaja ah qué genial y y y y y ahí qué así uy eso en 20 dale cuál vas a jugar que vas a estar jugando jack jack también hace su maratón por una buena causa hoy qué belleza eso para que también lo apoyemos lo visitemos y toda la gente que quiera hacer este tipo de maratón chéveres uy ya que muestra a ver a ver a ver tarde que temprano baja es que aquí y no no pude que cuál será la clave acá ah ya sé ya sé ya sé ya sé ahí ay ay no no llegué será que es por el otro lado sí señor va a ser el otro lado vea pal guys ah que genial que genial que genial pal guys me encanta The Bad Island Among Us y Fasmo ah muy bien tremendos juegos tienes hoy te va a ir súper bien te felicito querido jack y cómo vas con el trabajo jack eso es lo conseguí y aquí qué por qué no puedo avanzar ay me caí no al otro lado a ver eso es acá mucho pero bien ah bueno jack ánimo muchos ánimos que todo va a salir bien ay la embarré ay la embarré ay no me importa tenemos que suba eso es y lo conseguí como ves es un juego precioso ahí vamos luego nos vamos a ir con otro título muy ingenioso de mucho diálogo pero bueno y luego nos vamos con dos de terror uno con mucha acción y uno con mucho mucho terror qué bien ya qué rico que te han regalado esos buenos juegos te felicito y señores aquí hemos llegado a algo clave les cuento hola mi querido de dugán el 22 de octubre que es un jueves dios mediante voy a dar una conferencia para la secretaría de educación del distrito para estudiantes de bachillerato de primaria padres de familia sobre los videojuegos como proyecto de vida están cordialmente invitados todos porque va a salir por facebook entonces me tiene muy emocionado ojalá me puedan acompañar cantemos no no era de cantar es de caerle encima y creo que aquí sí puedo bajar listo uy por fin toque completamos las dos estelas miren las luces que nos persiguen vamos aquí a la conquista momento maravilloso y aquí perfecto y esto lo podemos romper vea creo que ya tenemos estamos muy cerca de conseguir lo que estamos esperando ¿cómo vas mi querido de dugán? me encanta tenerte por acá en esta jornada maratón de 12 horas por una buena causa lo que seguimos por acá imagino que será seguir por acá vamos muy bien mi querido amigo aquí pasando ya lo que imagino son como las pruebas de cierre vea todo esto no lo habíamos hecho digamos fuera mentiras antes de seguir por acá vamos a mirar acá si hay algo que me esté faltando no ahí sea allá arriba hay una planta creo que esto ya lo hicimos vamos para allá ah si miren ahí podemos hacerle eso es y acá y se alzó otra que bien y era allá o al otro lado no era cavea oh que genial wow soberbio hemos logrado oh que cosa tan bella luego que entra por los ojos sin lugar a dudas y acá estas maripositas de aquí no sé si tenga que romper esto si señor incluso acá también y vamos a saltar acá vea yo me decía que por ahí podía mandar pero no será que no creo que sea el otro lado vamos a ver si es por acá y no aquí no no ah si podemos saltar más arriba será que podemos saltar acá allá hay un puntico vamos por ese arriba eso arriba perfecto hoy vamos por 12 horas mi querido Edugan estamos completando apenas los primeros 40 primeros minutos así que iremos casi hasta las que 3 de la mañana más o menos 2 de la mañana si 2 de la mañana más o menos oh ya estamos llegando al ítem creo yo ya nos caemos así que creo que es por acá es muy bonito es de mucha calma pero vamos descubriendo un elemento bastante armónico allá allá a ver y volvimos al mundo azul es que me da mucha emoción me parece genial mi querido Miguel como uff lo logran mostrar este tipo de situaciones como el manejo de color la historia como nos va llevando a esto me hace acordar mucho de Journey y el hecho de poder ir resolviendo pusele es algo que yo no niego que a mí me encanta o sea como que digo oh que inteligente soy a ver esto tiene una pinta de que se pudiera romper pero no ya me voy para el otro lado pero no miren acá hay unas a ver la canción de vida me parece que el juego tiene mucho simbolismo y eso eso me parece también muy bello como una poesía una oda a la vida es un juego difícil de entender en el sentido que los diseñadores trataron de imprimir los músicos porque los guionazis son mucho más difíciles de comprender pero oh uy no alcancé pero bueno ya sé para dónde voy vamos para allá jajajaja está tan bella y oh y qué pasó allá carajo el ave el pájaro la serpiente lo que sea la sombra ¿qué es eso? oh jajajaja jajajaja que genial ui jajajaja qué pasó qué pasó acá que genial la oscuridad creíamos con colores vamos a ver ¿ah? ¿qué tal esto? y lo va a devorar y tengo que lo oscur ahí estamos vean no sé si usted lo alcanza a ver está en un orillito y no podemos cantar toda esa oscuridad ahí está creo que lo alcanzan a ver es que está súper es que está súper camuflada pero pero es como si los pedazos de lo que nos devoró lo hubiéramos ya miren, miren, miren ahí está un pedazo de ojo pues nada subamos sigamos y ahora volvemos a una casi oscuridad vamos a ver en este momento casi ¡ah! miren luz, luz, luz de ahí estamos saliendo ¡uf! ¡no! este juego es una belleza y aquí ¿qué? vamos ¡uy! cuidado y ahora ¿para dónde? ¿para acá? ¡no! me caí ¡ay! ¡ajaja! genial el video de manejo de sonido ¿ah? vamos 3 por ahí no era por acá tal vez hacia arriba sí sí seguimos ¡oh! ¡qué belleza! no no nos pararon buenas con lo bonito que cantamos pero no ahí no ¡ojo! ya ¡ay! sí eso perfecto tenemos Jorge Salto será que es para allá o para acá y no sé no, no, no me caí me caí me caí la embarré la embarré completamente ¡ay! no la embarré más feo bueno puede ser peor era la curiosidad había que hacerlo y esto ahora sí seguimos subiendo este es un juego de un sube y baja enorme ¿no? bastante surrealista medio a lo Picasso en sus formas oye del todo fragmentado pero como con esas partes igual podemos jugar cosa que me parece muy lindo como concepto el juego me ha parecido precioso miren la mano la cogí de una míralo 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 un soberbio qué bonito vea la música dando forma vea 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 y es ella no bellísimo 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 ya es como una animación yo creo que este ya será el final no sé ay pero se está desbaratando no se está armando vea 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 qué poesía esto es muy bonito mi querido Miguel estoy fascinado un canto a la vida oye miren eso sublime oh no estoy echando un punk acá viendo eso y ahí tenemos por qué la vida es juego por qué vale la pena jugar por qué llevo 47 de mis 52 años jugando por esto señores emocionante uy soberbio precioso mucho mensaje y creo que ese era el final tal vez no tal vez aún no había los muchos juegos independientes hacen un simbolismo del camino de la vida y no voy a mencionar cuáles pero sé que muchos de hecho bueno si algunos aquí hemos jugado sim arise a simple history history no history sino history rime que lo jugan un pedacito pero en ser interactivo yo si lo jugan muy bonito ese juego juegos que ilustran esto de hecho tengo varios lo que pasa es que el tiempo no y eso que me dedico casi todos los días vas a jugar todos los días pero para nuestra buena fortuna hay muchos juegos todavía para seguir explorando y seguiremos trayendo más yo estoy despidiendo el juego y qué tal que tal no se haya acabado me ha parecido incluso está largo en su proceso y el descubrimiento es permanente ¿dónde vamos? ¿como al cielo? a ver no, sobe no, 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 no no bellísimo juego precioso me encantó en su estilo no es un juego oh, qué claridad como todo se explica viene y un camino de vida un camino de construcción del mismo sujeto bellísimo como sin un solo texto muy poquito texto tenía el juego nos dice tanto a la vez obviamente nos deja mucho nuestra imaginación nos deja mucho para lo que nosotros queramos comprender de verdad me encanta me ha encantado qué bonito haber iniciado el maratón con este juego lo tenía a punto de acabar yo sabía yo sabía pero tal vez ese día ya me estaba sintiendo seguramente agotada porque no daba no daba con la clave para resolverlo pero estaba picado estaba picado y bueno hemos llegado al primero de los juegos hoy del maratón y bueno espero que lo hayan disfrutado mucho les haya divertido les haya gustado y ya seguiremos con otro juego ya veremos con qué juego nos vamos en este momento vamos a ver qué juego nos acompaña en este momento dejemos que cierre por supuesto ustedes saben que yo soy muy de mirar los créditos y nos vamos con otro título poderoso mi querido Garra grande Garra te perdiste gracias Garra te perdiste el cierre de un juego único bellísimo no sé mentiras no sé si lo alcanzaste a ver está muy muy bello muy bello bienvenido en este momento no llevamos ni la primera hora mi querido Garra pero ahí vamos vamos con todo juego que me llegó al alma y bueno siempre que ustedes vean juego que lo publica Devolver Digital de verdad que estamos ante un sinónimo que nos